Amén. Hermanos José Francisco y hermanas Carmelaria Hernández. Gloria a Dios. ¿La iglesia se pone en pie? Todo el pueblo de los señores. ¿Pueden presentarse? Amén. ¿Pueden presentarse? Tómense de la mano. Ante el Padre, el Espíritu y el Espíritu Santo. Vamos a hacer la declaración de declararlos marido y mujer, esposo y esposa. Hasta que la muerte los separe. Eso quiere decir que no hay ocasión de divorcio ni de separación. Porque la palabra digna dice lo que Dios une, que ningún hombre los separe. Pero bien van la gente a divorciar que hasta pagan 700 dólares porque los divorcian. Cuando la palabra dice que ningún hombre los separe. Tengamos cuidado con hacer lo que queramos hacer aquí en la tierra porque de todo le daremos cuenta a Dios. Padre que estás en la tierra porque el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu Santo. Estás consagrando su relación matrimonial delante de tu presencia. Padre de la gloria te pedimos que tu Espíritu Santo esté todos los días, 24 horas con ellos. Ayudando a los padres para perseverar y nunca ellos quebrantar este pacto matrimonial. Este juramento que han hecho ellos delante de tu iglesia y delante de tu presencia, Señor amado. Por lo tanto mi Dios en este día lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedan declarados marido y mujer, esposo y esposa hasta que la muerte los separe. La palabra de Dios digna y dice lo que Dios unió, ningún hombre los puede separar. Por lo tanto solo la muerte podrá separarnos. Oh, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias Padre Divino. Amén y Amén. Gracias. Amén. Ahora los que peyeron los cojines vengan a quitarlos tantitos. ¿Verdad? Amén, bendito sea el Señor. Y ahora, para mí está un poco cerca el plan. Pero para los que vinieron tal vez de Alabama, no digamos de otros estados. Y casi la mayoría madrugamos, ¿verdad? Que eso sí, la madrugamos. ¿Ok? Y de aquí hemos decidido no irnos haciendo más pagos. No. Amén. Nosotros queremos que nos paguen ellos, pero no con dinero. No con dinero. Y ellos nos dicen lo que quieran, pero aquí vamos a ver cómo nos salimos de esta deuda, ¿verdad? Y hay una sola alternativa. Toda esta gente me ha estado diciendo, vaya a mí, platicando conmigo. ¿Verdad? Y dice que lo que quieren ellos, ya van a oírlos. ¿Cuántos quieren que se besen? Levanten la mano a los que quieren que ellos se besen ahora. Pero que se caiga ese techo encima de vosotros. Así que al contar tres, hermano Enrique y hermana Micaela, y con tu permiso hasta te voy a quitar los lentes. Aleluya. A la una, pero ese beso que truena. Le doy una bomba atómica. Amén. A la una, a las dos y a las tres. Beso. 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 Aleluya. Oigan y se quieren soltar estos tremendos 10 puntos. Bendito sea el Señor. Démosle ese aplauso a Cristo el Señor. Estamos conmigo. Amén. Dios quiere decir a mí y que se vean feliz. Amén. Repétense. Amén. Ahora yo le entrego este metrófono antivenegrigoso. O al pastor o al pastor. Dios te bendiga. Y ahora para que lo que continúe, continúe bien. Vamos a usar un pedazo. Pobre Tosh. Gracias. Somos los applausos. Ha sido la participación del ministro Luciano, Honorio Casencio González. Muy bien, rápidamente fueran de dar el espacio correspondiente a esta oportunidad, lo cual le vamos a pedir a los hermanos de la música que nos van a estar generando las alabanzas para que usted pueda pasar a felicitar a la pareja que hoy es en casa. Hoy es la oportunidad entonces, puedan pasar a felicitar, darle un abrazo, palabras de aliento, palabras de animación, así que hoy llegó el ritmo a través de ustedes, ¿verdad? Mientras, vamos a estar escuchando las alabanzas con los hermanos de la música que se olvide. Una recomendación, una recomendación, antes que pase, esto se vuelve emocionante, a ver, la gana de llorar, y los hermanos que están emocionados se ponen a llorar ahí, pero no lo hagan, lloremos después, porque es que esto está lleno de miedo, y todo quiere ser invitado a los novios, a los esposos, así que no dejen que se hagan, que se hagan, que se hagan, que se hagan, y todos tienen la mano, un abrazo, y Dios, que se hagan, que se hagan, y el rey, 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 que se hagan. Amén. Gracias, buenas tardes, entonces, mientras los hermanos van a estar cantando, las alabanzas, la disrupción, Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios, hemos escuchado, hemos visto el acto oficial. Vamos a seguir con la fiesta cristiana hoy en nuestra mesa de la tarde. Este es el acto oficial de la Sinti, santo matrimonio, gloria a Dios. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que yo iba a ir pensando en el mundo en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!